Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Soy el doctor Daniel Martínez Carrera, estoy a cargo de la línea de investigación sobre biotecnología de hongos comestibles funcionales y medicinales aquí en el Campus Puebla del Colegio de Postgraduados. Estamos muy agradecidos de que nos visiten el día de hoy porque queremos darles a conocer una noticia importante. Estamos organizando el primer foro, simposio y feria gastronómica denominada los hongos comestibles funcionales y medicinales, aportación a la dieta, la salud, la cultura y al sistema agroalimentario de México. Por primera vez se organiza un evento de esta naturaleza en nuestro país y creemos que es importante compartirlo con ustedes. Vamos a tener toda una serie de actividades culturales y científicas. En el marco del foro tendremos la participación prácticamente de un grupo representativo de todos los actores de la cadena agroalimentaria de los hongos comestibles funcionales y medicinales en México. Vamos a tener un simposio donde participan expertos nacionales e internacionales que van a hablar sobre el tema de los hongos comestibles, su química, su fisiología, su nutrición, su crecimiento y lo más importante, sus aportaciones a la salud de la sociedad mexicana. Una cosa relevantísima es que se ha llegado a través de estudios científicos a demostrar que además de alimentos de origen vegetal y animal, el ser humano necesita alimentos de origen fúngico, es decir, hongos comestibles, que por estas propiedades funcionales y medicinales tienen un efecto positivo en diversos órganos del cuerpo cada vez que los consumimos como parte de nuestra dieta. Es un evento relevantísimo, participan toda una serie de instituciones como organizadoras, el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que es anfitriona en términos del auditorio y la Escuela de Gastronomía, y también tenemos el apoyo económico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Mundial. ¿Nos podría decir cuándo es este evento? Claro, el evento se va a desarrollar el jueves 28 y el viernes 29 de noviembre de 2019, va a tomar lugar en el Auditorio de la UPAEP, el Auditorio de Vinculación de la UPAEP, que está ubicado en la Colonia Santiago de la Ciudad de Puebla. Bueno, pues los esperamos con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Estamos para servirles y muy agradecidos por esta importante visita. Gracias.